El Real Madrid es campeón de Liga, el Barça es campeón de Liga. El Real Madrid es campeón de Liga. El Real Madrid y el Barcelona. Primer vistazo a las alineaciones. Dos grandes rivales y viejos conocidos que vuelven a verse las caras. La tradicional guerra psicológica también ha dado mucho de sí en esta ocasión. Pero a fin de cuentas, el resultado se decide sobre el terreno de juego. Es un estadio imponente. Comienza el partido. La afición está prácticamente al mismo nivel que el terreno de juego. Y vaya, si se dejan oír, acaba de comenzar el partido. Oh 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 En las calles muchas manos levantadas Celebrando una fiesta sin descanso Los países como hermanos Canta y une tu voz Grita fuerte que te escuche el son El partido ya va a comenzar Todos juntos vamos a ganar Unidos seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a wing and flag So wing your flag, now wing your flag Now wing your flag, now wing your flag O vencidos, pero unidos, a intentarlo In the streets our hands are lifting As we lose our inhibition, celebration It surrounds us, every nation, all around us Singing forever young, singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all say Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad Que viene y que va, que viene y que va Que viene y que va, que viene y que When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a winning flag So win your flag, now win your flag Now win your flag, now win your flag Now win your flag, now win your flag Now win your flag Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Unidos, seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a winning flag So win your flag, now win your flag Now win your flag Oh, 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 oh And everybody will be singing it Oh, 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 oh And we all will be singing it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!